A unos 35 kilómetros hacia el lado sur de nuestra localidad, ya jurisdicción de los urgentes, como vos bien decís, Gabriel. ¿Qué es lo que ocurrió? Contanos. Ayer, bueno, nosotros recibimos el llamado por gente de Colonia 25, agarró fuego en un lote de trigo, de rastrojo de trigo, en el cual se estaba sembrando, agarró fuego el tractor y parte de la sembradora. Y originó, bueno, debido al viento que había, todo originó un incendio bastante importante, Gabriel. ¿Tienen determinado el origen concretamente? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, mirá, por lo que nos manifiesta el señor, que es el propietario del campo, nos dice que sí, que se originó ahí debajo del tractor, y bueno, el tractor se quemó en su totalidad y parte de la sembradora en una parte. Y bueno, y eso fue lo que ocasionó el siniestro, Gabriel. Estamos viendo las imágenes allí, realmente impresionante el incendio del tractor, de la sembradora, como vos decís, y parte del sembradío, ¿muchas hectáreas? Y hablaban ahí, yo te digo, la verdad no sé calcular, pero por lo que nos manifestaba el dueño, hablaba entre unas 65 y 80 hectáreas. Perfecto. Que se quemó, Gabriel. Ahí está. ¿Cuántas unidades asistieron allí al incendio? Y Roca asistió con dos unidades y trabajamos un conjunto con la gente de los urgentes, que acudieron con tres unidades también ellos, y más o menos una cantidad personal de 20, 25 bomberos, Gabriel. Gracias. Gracias. kill. Gracias por ver el video.